Ahora, fíjate, Aymara, yo sé que ya me vas a cortar. No, yo no lo voy a cortar, tenemos que cumplir con la pausa del rigor que a las 6 y 55 establece la Ley de Responsabilidad Social. Pero al regreso podemos... Claro, le dije que íbamos a conversar tres segmentos, pero no lo estoy cortando, que quede claro que estamos cumpliendo con la norma tal cual él establece la Ley de Responsabilidad Social. Conversamos esta mañana con el Ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. Le recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba primera página, ya volvemos.